Antonio Rico, pasaron las primarias nacionales y bueno, quería charlar un ratito con usted, ¿cómo anda? Bien, 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 bien estaba sacando la conclusión de quién fue el mejor encuestador para este paso porque creo que es un fracaso total hay una sola persona que prácticamente podría, no se dedica a esto, pero podría dedicarse que es Cristina Fernández de Kirchner que hace dos meses atrás, el programa Duro de Omar dijo, es una elección de tercios hay que cuidar llegar al piso, dijo Sí, sí Fica clarita, después alguno ahí en Córdoba estuvo cerca de 5 para mi ley pero, muchachos no son muy buenos Antonio, ¿nos comimos las operaciones de la reta con las encuestadoras? A ver, acá yo le voy a decir gran ganador y gran perdedor el gran perdedor se llama la reta porque perdió su candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdió él como queriendo ser candidato dentro de su propia interna para presidente y me parece que lo de Carolina Píparo tampoco le alcanza como para decir wow, este a mí me sirve perdón, Píparo está con con mi ley no, perdió el candidato de Santilli perdió Santilli por eso perdió dentro de Provincia de Buenos Aires creo que el gran perdedor y de alguna forma es él yo le aconsejaría que busque un lugarcito junto con Michetti y con que malo digo que fue vicepresidenta se lo atragó a la tierra que malo y Marquitos Peña y la última gobernadora de la provincia de Buenos Aires que en la última semana dijo a mí me gusta el señor también Macri los va a mandar Macri en el acto cierró el acto de festejo de ese Macri ganador Macri ganador ganador Macri ganador Macri ganador metió a Bullrich metió al primo y también me parece que si mi ley llegara a ser el presidente de los argentinos ya está arreglando para darle ministro para darle secretario ya la conversación previa y la posterior felicitación a mi ley porque mi ley a ver si usted lo mira con la foto con quienes lo acompañan no es tan fácil armar un gobierno sin sin diputados sin senadores sin gobernadores y prácticamente con muy poca gente para armar la estructura que necesita un gobierno pero bueno y el gran ganador me parece ganador ganador se llama Axel Axel sí sí en provincia bien pero no lo entiendo mucho Antonio que la gente fue y votó mi ley Kicillof o sea a mi ley y a un marxista no entiendo qué es lo que no entiende si hubo gente que votó de esta manera por qué lo hizo no es tan difícil a ver mi ley me parece que es un fenómeno yo cuando la gente de Santa Fe va a entender por qué lo votaron a Juanjo Piedra porque camina como la gente humilde porque se viste como la gente humilde porque habla como la gente humilde y la gente humilde siente que parte de ellos que es él mi ley mi ley con esos gritos con el león con esto encontrar el mundo y todo los jóvenes sienten que es parte de él a ver actúa como si fuese un chico entre 16 y 28 años y se llevó se llevó de 16 a 35 se llevó todo sí sí ni habla ni habla encima enfrente tienen los representantes de dos gobiernos que fracasaron sí Sergio Massa hace un año le dieron el ancho de espada el ancho de basto el 7 de oro y no pudo frenar la inflación lamento mucho pero vos no tenías nadie que dijese esta persona me salva de todas maneras volvemos a lo de Cristina que esto es un triple empate 27-7 28-7 30 no hay diferencia tal vez la pregunta que tenemos que hacernos para adelante es que puede ocurrir hasta acá digamos sería un análisis de lo que ocurrió Milley enfrentándose con inútiles para quién dentro de los que perdieron cuánto sacó Bullrich 18% 17-18 muy bien en qué pesera va a buscar ahora Andrés Bullrich para agrandar ese 17-18 y supongo que retenerlo de la reta y gente asustada perdón 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 si la gente no tenía la opción y no la votó a ella no lo votó y votó la reta es porque no le gusta el formato de ella sí pero puede elegir quizás entre Bullrich y Milley prefieren Milley y la verdad no lo sé Antonio la verdad no lo sé bien entonces me parece que si acá hay alguien que está en problema se llama Patricia Bullrich primero porque está destrozada la interna está realmente destrozada la reta está dentro de un cajón y lo va llevando como los negros que van bailando y lo llevan no sea malo no, no soy malo es la realidad es que hizo matarlo hacer un parricidio hizo matar al padre el padre lo terminó matando a él y lo tapó en el escenario se le puso enfrente así que ahí yo veo un problema sí de todas maneras la pregunta también vamos a suponer que ocurriera esto que sea que Bullrich le fuera mal porque dice si me quieren la derecha se van con Milley porque ya sienten olor a ganador a Milley claro se vota ganador y me voy con el ganador sí y parte de lo de parte de lo que sacó la reta no sé dónde va pero me cuesta pensar que va para su lado porque no son militantes son bueno pero hasta en ese escenario que terminaría en un ballotage entre Massa y Milley me cuesta pensar que los votos amarillos se vayan con Massa sí a mí también y le invierto el escenario vamos a pensar que bueno si queda Bullrich Milley listo el peronismo hasta afuera y el otro escenario sería Bullrich Massa me cuesta pensar que los votos Milley vayan al peronismo sí sí ni hablar pero entonces a ver Antonio para cerrar sí dígame Milley encontró la carnada para el amarillo sí la carnada se llama dólar sí la gente si puede comprar 100 dólares 40 dólares 30 dólares ¿está? sí y si bien no tienen en claro cómo es la dolarización le gusta el dólar entonces tiene ahí una una ventaja importante me parece que va los votos de ese lado ya lo tiene pero lo vi hoy entonces entrevista para una noche y una esta mañana está mucho más moderado te explica dice la educación te doy un voucher elegí el colegio que vos quieras la salud te doy otro voucher que sería como una sube para que lo entienda la gente y vos andás y elegí el médico y el sanatorio que vos quieras este aparece sale a pescar me parece dentro del larretismo ¿está? sí más moderado no está nada escrito porque dijo Cristina este son tres tercios el que frote mejor la varita mágica este pasará a la a la segunda vuelta al balotage y dentro del balotage el más complicado es el peronismo ¿por qué? porque en cuatro años en los últimos cuatro años mire por qué es sencillo porque ningún oficialismo gana cierro en la economía sí nunca sí es verdad bueno Antonio ¿la seguimos pronto? cuando usted diga yo estoy por acá perfecto charlamos en unos días abrazo chau 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 chau